Es bueno destacar que para este torneo ya hemos tenido más de cinco meses de preparación, que es lo fundamental. Son niñas inexpertas porque son categoría juvenil, independientemente de que son juvenil, también están aportando mucho en cuanto a organización y desarrollo del fútbol femenino. Quiero decirles que para este torneo ha costado mucho sacrificio con relación al traslado a los entrenamientos, porque muchas están en la Ede, otras son de la calle y de los municipios, en cuanto a hospedaje, pero el resultado está en el día a día. Creo que más que el mérito de haber ganado es el sacrificio que han mostrado todas ellas. Son niñas de 15, 16, 17 años que abandonaron sus vacaciones para estar aquí. Y yo feliz de que estén aquí jugando fútbol. Con relación a la preparación, podría decirte que hemos tenido que estar constantemente variando y tratando de ir buscando que ellas se asemejen a un campeonato de larga duración con más de seis meses de preparación. Y en la semana hacemos como si estuviéramos normal en competencia. Jugamos un partido y nos entrenamos un día con cargas altas, o sea que el descanso vaya dentro de la misma semana en la preparación. ¿Cuáles son las aspiraciones que tiene el equipo? Más que todo es garantizar un equipo para el futuro, fíjese. Porque como ya le decía, la jugadora más experimentada tiene 25 años. El resto está por debajo de esa edad. O sea, 22, y tengo cinco jugadoras que son primera categoría. El resto son juveniles. Oscila entre 16 y 17 años. Y algunas niñas que tienen 15 años. Tres niñas ahí que tienen 15 años.